La tristeza que llevo solo lo se da en mi almohada Mi abuela que en pa' descansar no estaba equivocada Cuando dijo que si lloro por amor me enamoré de la persona equivocada Caminamos de la mano pero tuve que soltarte Caminaste tan rápido que no pude alcanzarte Quiero escuchar esos gemidos otra vez que a mi me dejan loco Quiero sentirte otra vez si no te toco yo muero de a poco Quiero enredarme en tu piel como ayer Sin más que darte ni placer mujer Te extraño en mi vida tu besito en la boca Me tení con el carro pesándote loca Con los pases rosas me acuerdo de tu total No olvido tu gemido ni de eso en la gota La fraca tu era mi rubia y yo tu blanco Ahora que no estás puro carro del bairito le canto Si viene otra shock lo del 220 le llanto Si todas se van cuando lo persigo ya no hay cuarto Ninguno se te compara Cuando se lo meto otra pensando en tu cara Te extraño de pana Ojalá pudieras ir volando a tu ventana Pensándote Me trago una NF y no estoy fumándome Muchas me tiran bebé Pero te juro no me con usted Quiero escuchar esos gemidos otra vez que a mi me dejan loco Quiero sentirte otra vez si no te toco yo muero de a poco Quiero enredarme en tu piel Como ayer Sin más que darte ni placer mujer Yo soy el dream man Con el carro pasao porque ya no te tengo mami Tampoco puedo verte Y no he parao de pensar en ti todos los días Yo tengo que hacerme el fuerte Y esa palabra de papel ya no queda na' Todo se lo lleva al viento pero extraño tenerte en mi cama sin ropa Y me dijeron que te vieron por ahí Que te la pasas con él Y tu olvidaste de mi Y te juro que no puedo ocultar Esta ganarte amarte Y te tengo que decir Quiero escuchar esos gemidos otra vez que a mi me dejan loco Quiero sentirte otra vez si no te toco yo muero de a poco Quiero enredarme en tu piel Como ayer Sin más que darte ni placer mujer Lo único que quiero es que escucha tu voz Aunque sea que te vas a olvidar Tú no hay tiempo a escuchar a tu hijo No te dejes que te pongas a olvidar Aunque dejes que tú me vas a olvidar Antes dejes que te vas a morar Pero estoy que te vas a olvidar Cuarto ello en identified learns sin colocadas en mi mago No te dejes que no te que quere Eso te va a olvidar